La oficina de zoonosis del Hospital 12 del Vigía celebrará el próximo 28 de septiembre el Día Mundial de la Rabia, como también del animal, con varias actividades en las siete parroquias de la geografía local. La rabia es una enfermedad mortal que ataca a todas las especies. Según cifras, en el año 2014 la rabia fue la primera enfermedad zoonótica causante de muerte de personas en el mundo. En este sentido, la coordinación de zoonosis de la mano con Corpo Salud desarrollará distintas actividades en el municipio el próximo 28 de septiembre. Se estará realizando en todo, a nivel de Venezuela y a nivel mundial, este día donde tenemos que hacer y realizar ciertas actividades. Y el día 4 de octubre se estará celebrando el Día Mundial de los Animales acá. El Vigía, el municipio Alberto Adrián y por una orden de la Vicepresidencia de la República, nos entregaron un mandato donde dice que tenemos que trabajar con las comunidades comunas, consejos comunales y entes de las fuerzas vivas que tienen que incorporarse acá a realizar estas actividades. Asimismo, Candela invitó a participar a todos los vigienses en la celebración del Día del Animal, el venidero 4 de octubre, con distintas actividades recreativas para las mascotas. Cualquier animal que tengan dentro de su casa y puedan sacarlo a esta hermosa actividad, deben de hacerlo, porque el 4 de octubre estaremos ya saliendo con una marcha en honor a ese día a nuestro querido patrono, porque el Papa Juan Pablo II fue el que decretó este día, cuando estaba él vivo, de que se declaraba el Día del Animal el día 4 de octubre, porque se celebra el día de un santo muy reconocido como es Francisco de Oasis. Entonces, la catedral de este municipio también va a participar. Vamos a sacar el santo en una procesión con todas las mascotas que tengamos en nuestras casas, ¿para qué? ¿Con qué fin? En la lucha contra la rabia y en la lucha contra estas actividades que se van a hacer como es el día de ellos. En último lugar, precisó Candela que el programa de zoonosis tiene como meta vacunar a 35.000 mascotas en Alberto Adriani. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.